¡Hola niños! Estamos muy felices de saludarlos hoy. ¡Y yo así tan despeinado! No te preocupes. Esto no es un video de peinados. Es un video de gitanjáforas. ¿Gitan qué? Gitanjáforas. ¿Y eso qué es? Es muy fácil. Las gitanjáforas son unas palabras que se repiten, que no tienen significado, no se entienden, no tienen significado, pero son divertidas para jugar. Por ejemplo... ¡Esa es perfecta! ¡Esa es una gitanjáfora! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ustedes también! ¡Muy bien niños! ¡Por ejemplo! ¡Cocoleo, cogo mamá! ¡Cocoleo, cogo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esa también es una gitanjáfora! ¿Qué tal si aprendemos una hoy? ¡Me parece muy bien! ¿Vamos a traer el ukelele? ¡Sí! ¡Vamos corriendo! ¡Ya venimos niños! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!